Ya no sé en dónde estar Pero no lo puedo encontrar No lo quiero asustar Espero que no esté muerto No lo quiero asustar Pequeño y mejor me hicieron Ya no sé en dónde estar No lo puedo encontrar No lo quiero asustar No lo quiero asustar Espero que no esté muerto No lo quiero asustar Pequeño y mejor me hicieron No lo quiero asustar No lo quiero asustar No lo quiero asustar No lo quiero asustar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!